Ropa con la silueta de Alcatraz Bolín en la red me llaman Alcaraz Botando la torma parece que el barbero Me está enseñando el corte por detrás Son unas mis haraputos, no son bands Son unas mis chiefs, putos, no son bands Si vuelo a todos mis locos a la ciudad Te dan rojo arriba, rojo abajo, pero tú no vas Fumado en el carnaval de Notting Hill Esa barba dense me puso a vivir Esa trinitense me puso, me puso, me puso Amma ven, fama geek Tengo que ponerme así ¿Cómo dejan que me ponga así? Cold, cold Emoji, sonándose la nariz Yeah, borracho en los mogollones de las palmas Bailando con la brutita de Galdar Tendrías que ver cómo arqueaba la espalda En tarima yo solo loco voy sin Hypeman Tú, tú vainas estar firmado con otro firmado De algún modo siempre acabas currando pa' Five Guys Yeah, si se castiga con multa Pa' mí es legal si pago el precio En serio Como una finca Es innegable que tengo un perro dentro Pertienece a las calles y no la rescato Me tiran brasieres y guida escenario No hago cardio pero corro esta mierda sin flato Cruzi Mis pibas me cazan Sari bailando pa' mis padres Me da igual que se llame Dazi Me lanzo una gorra pa' atrás y una básica negra Y me como a estos cabrones fácil Llego pa'l show, lo pongo pata' arriba Man, you know how it feel Pop out, it's a drill Baby, you know how it feel Borracho en el Iberdin, no está Coronte Nueve dotos, completé las misiones Tengo sitio donde tengo que estar Lleno el tanque del golf, flometo en el Fredor Llego a las palmas, me voy pa' hasta abajo Man, you know how it feel Pop out, it's a drill Baby, you know how it feel Mi hermano Moro dice, wish, wish El londinense dice, guaguan El colombiano que hubo parcero El canarion que dice, papa Solo algunos llaman por laica Porque no se puede rastrear Pero todos hablamos dinero Esa mierda es universal Wow, fuck boy hablando de la click Fuck boy lo hace por los click Si suena un 9-2 Antes de un verso, entonces sabes que ese verso va a ser Sencillo No es lo mismo que simple Es un citar, no es un timbre Es plena arrogancia, no es guille Let's go, let's go, let's go Melly Rock, parte de un callo de polen Y pa'l calcetín Graf ma' gag, si no puedo a puños cojo una doquín Shit ain't sweet, fresa, plata, no estoy en el bocatín Se liquea nuestra sex tape y es su trampolín Tía, apágate tú tus tetas, the fuck Hablando de mi polla a todas sus nenas, the fuck Polla'o y una piedra en cada oreja What's up, what's up, what's up Dice que quiere rodar con todos mis negros Good luck, good luck, good luck Dice que quiere singar con todos mis perros Polla'o y una piedra en la cola eldra'o y una piedra en la celaclita Grab the island zone 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 Cruezi Yeah Brown boy ¡Gracias!